Ok, chicos, hoy vamos a aprender una pequeña lista sobre los prefijos y los sufijos. El día de hoy nosotros vamos a aprender una pequeña lista sobre los prefijos y los sufijos, como ya habíamos visto en la clase anterior, a qué se refiere con respecto al uso o las terminaciones que nosotros debemos de aprender y tener en cuenta al momento de utilizar los prefijos y sufijos. Ok, entonces recuerden chicos que cuando nosotros utilizamos prefijos son este tipo de terminaciones que nos dice que los ponemos al inicio de una palabra para cambiar su significado. Ok, no es que en sí le cambiamos directamente el significado de esa palabra, no. Nosotros aumentamos, ¿verdad? Existen algunas terminaciones que nosotros las conocemos como prefijos o las estamos aprendiendo, ya, que son las que ubicamos al inicio de una palabra para formar otra con distinto significado o cambiamos su significado. Ok, habíamos visto algunos ejemplos en la clase anterior, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver una lista más sobre estos prefijos y sufijos. Ok, como por ejemplo tenemos la terminación del prefijo in, en sí el significado para esta terminación in nos dice que es de negación, como por ejemplo tenemos imposible, impolite. También tenemos la terminación in, igualmente que nos da un significado de negación, que en este caso tenemos invisible, infemius, que nos dice de posible hemos pasado a imposivo, que sería que posible e imposible. De polite, que significa educado a impolite, que sería descortés, porque no podríamos decir in educado, ¿verdad? Sino descortés. De visible, que sería visible a invisible. Ok, invisible, una persona invisible o algo invisible que no podemos ver. Infemius, que utilizamos igualmente como negación de famoso a infame. Ok, no sería infamoso, sino que aquí cambiamos a infame. Ok, entonces recuerde que nos da distintos significados, cada una de estas terminaciones, tanto de prefijos como sufijos. Lo que estamos viendo aquí son prefijos. Recuerde que tenemos prefijo in y prefijo in. Ok, entonces vayamos recordando aquí al momento que yo le diga de ciertas palabras usted forme el prefijo o aumente el prefijo a ver qué palabra forma. Ok, entonces vayamos teniendo en cuenta cómo va cambiando el significado de estas palabras. Next. También tenemos el prefijo dis. Igualmente que nos dice que su significado es de negación. Tenemos el prefijo miss, que en cambio este grom es de equivocación. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, de organizer a disorganizer. De organizado a desorganizado. Ya. Tenemos disobeyed. Disobeyed, que sería obedecer. En cambio aquí pasamos a un verbo. De obedecer a desobedecer. Ok, de dis, que nos dice igualmente es negación. Otro ejemplo de error, que sería de equivocación. Miss real, que sería algo que leemos mal. Miss real significa leer mal. De real a miss real. De leer a leer mal. Aquí nos da un ejemplo. I can't speak good. Pero dice aquí yo puedo hablar bien. Pero está mal escrito. Pero para yo decir mal escrito, ¿qué utilizo? El miss real. Miss real significa escribir mal. Ok. Next. Tenemos otros prefijos que nos dice am en order. Am que también tiene un significado de negación. Siempre va a ser lo contrario la negación, ¿verdad? Y de order algo que fue mucho o demasiado. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Unlock. Desafortunadamente dice. Unlock. De suerte a desafortunadamente. Look. Good luck. Buena suerte. Pero unlock. Desafortunado. Algo le sucedió. De valuable a inevitable. Que sería increíble. Unbitable. Increíble. De creíble a increíble. Ok. Igualmente negación. Lo contrario. Algo que es demasiado. Para expresar algo que es demasiado utilizamos el over. Entonces en este caso sería over cooking. A novel cooker, ¿qué sería? Que demasiado o sobrecocinado. En español quiere decir se quemó. Pero en el inglés es se pasó, se sobrequemó, se sobrecocinó. Overcooked. ¿Ok? De dramático a overdramático, ¿qué sería? Que demasiado dramática. Es alguien demasiado dramática, ¿cómo expresaría usted? A novel dramatic. ¿Ok? Next. Under, quizá usted recuerda, que es por debajo o debajo. ¿Ok? Entonces el significado nos da por debajo o debajo. En este caso nos dice underwear. The wear es usar, pero underwear, ¿será usar por debajo? Sí, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere con esta nueva palabra? Underwear, ropa interior. Underwear, ropa interior. ¿Ok? Lo que usted utiliza por debajo del resto. Underwater, underwater, algo por debajo. Underwater, ¿qué sería? Un submarino. ¿Ok? También tenemos el prefijo re, que es para hacer otra vez, nos dice. Que con este re, que aumentemos a una palabra, nos dice que su significado va a ser ¿qué? Algo que vamos a realizar otra vez. Todo again, hacer otra vez. En este caso, ¿qué nos dice? Recycle. De ciclo a recycle. Recycle. Reciclable. Entonces lo que se utiliza otra vez, ¿verdad? De count a recount. De contar a recontar. Ahí se ve que se forma una nueva palabra con distinto significado. Next. Tenemos el prefijo pre, su significado before. Cuando usted utiliza este prefijo pre, recuerde que va a significar antes. Before, antes. For example, preview. Preview. What do you mean in preview? Pre-presentación, ¿verdad? Una pre-presentación, una prevista. Cuando usted va a ver, no sé, una película o algo. Siempre hay un comienzo, un inicio. La pre-presentación. ¿Ok? Cuando vamos a la escuelita, de la misma forma, tenemos pre-school. Ah, ¿qué es el pre-escolar? Incluso esto ya hemos utilizado, ¿verdad? Pre-escolar, pero no sabíamos que hemos hecho uso de un prefijo. El pre-escolar antes de la escuela, ¿verdad? Next. Understand. Su significado de la misma forma under. Recuerde que ya tenemos dos formas para decir por debajo. Que sería el under y el over. ¿Ok? Entonces, de sabro. Subordinate. Subordinate. De ordinario a subordinate. Subordinado. Algo que está por debajo, por encima del resto, ¿verdad? Submarino. Un submarino. Un objeto, podríamos decir, en este caso. ¿Ok? En el otro era de submarino. De submarino, pero una persona. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver una pequeña lista con respecto a los prefijos. Nos dice los prefijos se juntan al final. ¿Ok? A eso que luego usted ya conoce, que siempre los sufijos van a ir al final. Pero, ¿qué nos decía? Vamos a recordar una vez más, que dentro de los prefijos, de los sufijos, también tenemos que sufijos que de verbos pasan a ser sustantivos. De verbos, de verbos, de verbos, mantener a un sustantivo, mantener a un sustantivo, mantener a un sustantivo, mantener a un sustantivo, mantenimiento. Tenemos de sufijos a adjetivos, pasan a qué? A sufijos a formarse un verbo. ¿Ok? También tenemos que de sufijos verbos, aumentando un sufijo al verbo, tenemos que un adjetivo. Entonces, recordemos, una vez más, que cuando aumentamos un sufijo a un verbo, tenemos un sustantivo. Cuando aumentamos un sufijo a un adjetivo, tenemos que un verbo. Y cuando aumentamos algún sufijo a un verbo, también formamos, ¿qué? Adjetivos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una pequeña lista igual de estos, cómo se forman y qué palabras podemos tener. Por ejemplo, de sufijo er, significado, alguna de las dos partes, dice, alguien quien hace las dos partes. En este caso, del verbo teach, sin la er, el verbo teach, que es enseñar. Ah, pero como yo voy a aumentar el sufijo, que sería er, para alguien que hace las dos partes en algo, es decir, profesor. Si ven de dónde viene la palabra profesor, de la palabra enseñar. ¿Ok? Entonces, de teacher, profesor. Enseñar, profesor. The drive, o driver, ¿verdad? The drive, sin la er, sería qué? Conducir. The driver, conductor. ¿Ok? De la misma forma también se forma de writer, escritor, nadador, pintor, writer. Siempre va a tener la terminación er. Así que ya sabe, usted solo aumenta er y ya sabe, pintor, escritor. ¿Qué más podríamos decir? Conductor, doctor, incluso. ¿Ok? Vamos a ver algunos adjetivos. Como por ejemplo, nos dice que con este sufijo, esti, su significado va a ser el más. El más. Igual ya hemos visto estas reglas con respecto al uso de los comparativos o superlativos. Pero aquí nos dice que siempre que usted quiera decir el más grande, el más fuerte, el más inteligente, usted simplemente tiene que aumentar las terminaciones y esti. Por lo tanto, ¿qué sería? El más grande, el más fuerte. Smallest, stoned. ¿Ok? Siguiente sufijo. Alguien que va a hacer algo, ¿verdad? De jugar, a jugó. De jugar, a jugó. De correr, a corrió. Pasado, ¿verdad? Alguien que hizo, nos dice. Alguien que ya hizo algo. Jugó, corrió. ¿Ok? De verbo a adjetivo. Siguiente sufijo. I-M-G. Alguien que va a hacer algo, nos dice. En este caso, igualmente del verbo cantar, a singa y dancin. Pero usted dirá cantando, bailando, ¿verdad? Alguien que va a hacer algo. ¿Ok? Siguiente sufijo. Lai-Ri. Lai-Ri, que algo que le gusta. Cobardly. De cobarde a cobardemente. De feliz a felizmente. ¿Ok? Able, enable. Re-Able, clean able. ¿Qué sería qué? Elegible. Alguien. To be able to. Alguien que llega a ser, nos dice. Alguien que llega a ser su significado. Que en este caso sería. Elegible. Legible. Re-Able. Re-Able. Legible. Clean able. Lavable. Clean able. Lavable. Ok. And next. The nest. The nest. The state of. Alguien que tiene un estatus. Dice un estatus. Por encima de algo. En este caso que sería. Happen. De feliz. Felizmente. Happiness. De crazy. Loco. A craziness. Locura. Ok. El sufijo de menta. Una terminación. O podríamos decir una abreviación en el español. Meaning. The feeling of. Un sentimiento. Esto lo vamos a utilizar para un sentimiento. ¿No? De contento a contentment. Contento. Contentamente. O contento sería. De refresh. A refresco. No sería refrescadamente. Sino. Refresco. Es su sentimiento. ¿Verdad? Lo que siente que está refrescado. The next five. Aus. Eos. Eos. De high venture quality. Alguien que tiene una cualidad. Nos dice. ¿Cuál es la cualidad? De aventura. Adventure. Aventurero. De curioso. De coru. Curioso. A-B. A-D-B. Y T-A-B. De condición. Nos dice. Esto nos va a servir. Estos sufijos para condición. Creative. And sensitive. Creativo. Sensitive. Ok, chicos. Entonces. Esos son. Algunos de los prefijos. Y sufijos. Que nosotros podemos llegar a aprender. Incluso. Algunos ya los hemos conocido. Usted quizá ya conocía la palabra. Create. Sensitive. Curious. Adventure. Pero no sabía que ha hecho uso. De ciertos sufijos o prefijos. Entonces. Como les mencionaba. Nosotros. Estos incluso nos sirven. Para aumentar nuestro vocabulario. O tener terminaciones. De unas palabras que no conocemos. Ok. Ahora vamos con ustedes. A practicar un poquito más. Sobre este uso. La pronunciación de estos prefijos. Y sufijos. Ok. Vamos. Ahora me van a ayudar ustedes. The first. Me ayuda. Señorita. Carmita. Read please. And about this sentence. This example. First. Yo tengo que leer. Yes. Imposible. Si estoy bien. Imposible. Imposible. Ok. Next. Aguirre. Impolite. Impolite. Thank you. Next. Andy. Andy. Dígame teacher. Read please. Como teacher. Repito que. Read. What do you mean in read? Learn. Invisible en inglés. Invisible. Repeat please. Invisible. Ok. Next. Invisible. Milena. Infamous. Infamous. Repeat please. Infamous. I don't listen. No escucho. Next. Infamous. Infamous. Ok. Señorita Vivian. This please. Disorganized. Muy bien. Disorganized. Next. Señorita Mariela. Disobeyed. Ok. Disobeyed. Disobeyed. Ok. Thank you. Next. Next. Señor Espinosa. Kevin. Miss Red. Miss Red. Ok. Thank you. Next. Señorita Daniela. Miss Bill. Miss Bill. Ok. Thank you. Next. Dylan. Unlock. 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 Muy bien. Unlock. Thank you. Next. Señorita. Vivian. Vivian. Vivian ya creo que nos ayudó. Comảng. A ver. A ver a cuál. Inverteable. Imverteable. Inviteable. Inviteable. Repeat please. Inviteable. Inviteable. Vivian, repite, por favor, unviteable Unviteable Ok, gracias Señorita Damaris, siguiente Overcooked 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 Overcooked, gracias And overdramatic, siguiente Nathalie Overdramatic Overdramatic Repite Overdramatic Ok, gracias, siguiente Anthony, this Underwear 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 Repeat Underwear Muy bien, next You're reading You're reading You're reading next What is it? Please, please Underwater 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 Repeat, please Underwater 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 Thank you Underwater Next, please Edison Recycle Recycle Ok, thank you Carmita Re 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 Please Pay attention casa lisa preguay preview next vivian pre school thank you next kevin quickly please subordinates subordinates next submarine submarine muy bien recuerde que la e final no suena muy bien ahora si vamos a ver los sufijos mariela teacher ok daniela driver next dylan smayer smolest ok next señor cortes strong 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 yes next vivian play it damaris reset raise raise it raise it ok next yuviri yuviri cuál de todos dice pay attention estoy moviendo estos no está poniendo tensión i d say singing again again ok next milena danza danza ok next carmen co cowardly 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 dlee con dlee cowardly cowardly dlee ok cowardly next edison happily happily next daniela red label red label ok next another game kevin while listen pay attention clean enable clean enable repeat clean able ok andy happy nice happiness muy bien dylan craziness 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 next vivian contentment contentment okay content next natalie refreshment 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 okay next carmen adventures 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 next mariela curious curious next dylan creative no no suena la e creative creative muy bien creative next kevin 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 andy listen repeat please peace 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 Gracias.